La finalización de toda una etapa que inició a principios de año, cuando recibimos la totalidad del material que venía con los helicópteros, luego de haber pasado el año pasado la inspección de los 12 años, se recibió el material y a partir de ahí se inició todo un proceso de trámites y capacitación y habilitación de nuestros pilotos y material para la lucha contra incendios. Estamos hablando del dispositivo que se llama Bambi Bucket y nos va a permitir aportar un aporte importante en la lucha contra incendios en la provincia. Este material vino de Estados Unidos con las aeronaves, al recibirse en la base se inicia el proceso y esto nos va a permitir ahora habilitar justamente con este material y por medio de las autoridades de la ANAC habilitar a nuestro personal y material para el uso apropiado de los recursos. Están habilitados los tres helicópteros para este tipo de materiales. Esta es una capacitación que está haciendo el cuerpo aéreo policial donde están certificando pilotos a través de la ANAC, certificando pilotos para trabajar con lo que denominamos ataque directo sobre fuego y la utilización del Bambi Bucket, que es una bolsa que carga agua y que se puede actuar en el caso de incendios de una manera muy rápida, muy efectiva y estamos aprovechando un recurso que tiene la provincia, que en este caso son los helicópteros, como un sistema más para la lucha contra el fuego. La implementación de los helicópteros van a quedar, los pilotos van a quedar habilitados para poder trabajar. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, en este caso, con un curso que tenemos diseñado para el mes de septiembre, a comienzos de septiembre, donde vamos a hacer formación de combatientes forestales y además vamos a adiestrar a esa gente para trabajar cuando hay apoyo con medios aéreos.